Muy bien, miren, tenemos un nuevo Cider Moons Este está en Gambit Prime Bueno, le sale en Gambit Prime, ¿verdad? Y está bien, verga, sí, aquí ya me vieron, así que ya me voy a la chingada, ¿verdad? Mira, aquí viene este, güey Ay, dispara muy lento, güey Muy bien O sea, vieron cómo se esmeró en madrearme con esa escopeta desde allá Ay, es un equipo de cinco, fíjense Un equipo de cinco contra un equipo que ni siquiera tiene el equipo completo, güey Mira, aquí los voy a agarrar Toma, bitch Te la pelas, bitch Teammate, no captures, ya creo que se acabe Mira, por acá van a salir Ahí se perro Ah, chingados Gracias, güey Y hasta que van 90 No seas pendejo, Shaxx Hola, perros Ah, cabrón No, 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 no Changos monos Mira, a ver, ¿dónde está este güey? Yeah, boy Chingas Oh, sí se murió el güey Buena, dudes Bueno, a ver, ¿alguien viene por aquí? No, 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 no Ah, teammate Güey, dispara muy lento ¡Hola, perros! Muy bien Ahora, ahí arriba Y ahora A ver Ok, mira, ya huyeron Pero hay alguien aquí Oye, no he hecho ni una baja con el Hotun Gracias No, 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 no Te la pelaste, bicho ¡Oh, rayos! ¡Ah, pendejo! ¡Pinche madre, güey! Ese cabrón Toma, güey Muy bien Acá viene alguien más Fíjate Muy bien ¡No! Güey, aquel cabrón Changos monos ¡Ah, está haciendo te bag la mediocridad esa! ¡Oh! Mira, aquí sí va a servir Muy bien ¡Y me disparale, cabrón! Es que está muy lejos ya Vamos a ver ¡Oh! ¡Ay, güey! Mi corazoncito Casi explota del susto Corazoncito, güey Se apusimaba Por aquí Muy bien ¡Muy bien, baby girl! Mira, aquí hay un sujeto Mira, ahí está, baby girl If you want Muy bien ¿Puedo en dónde? ¿Había alguien más? No, 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 no ¡Oh, oh, oh! Muy bien, Wolfman Acaba de decirse de me mal Muy bien, Ghost Rider ¡No! Igual yo aquí puedo Hacer algo bueno Y no hacer pendejadas, ¿verdad? ¿We already eat what? ¡Ja, ja! Muy bien, Stevenson de shit ¡Ah, muere! ¡Oh, Steven! ¡Ay, güey, baby girl! Casi Me partes la jeta ¿Dónde están? ¡Chingado, enemigos! ¡Ah, mira! Es baby girl Lo siento, baby girl Lo siento, baby girl No, por favor ¡Oh, Dios reclusa de shit! Carrear heavy ¿What? Bueno, a ver Muy bien Acá salió alguien Muy bien ¡Aca! ¡Ay, güey! Muy bien Vámonos de aquí Muy bien Pues si tuviera Multikill clip o algo así Estaría bien cerda esta cosa Ok ¡Oh, rayos! ¡Sí me vio! ¡Me iba a ir por atrás, baby girl! ¡Déjame en paz! ¡Oh, baby girl! Eso estuvo con madre Cuidado Cuidado acá, cabrón ¡Eh, qué pedo! Se tardó mucho en morir Y mi teammate allá Comiéndose los mocos No manches, teammate A ver ¡Ay, güey! Déjame agarrar a este cabrón ¡Concha, lora! ¡Ah, sí se murió el güey! Muy bien ¡Oye! Mira, ahí tengo yo, Toon Así que ¡Oooora, perro! ¡Ay, cabrón! ¡Vamos! ¡Mata a Abu, por favor, teammate! ¡Teammate! Muy bien A ver, a ver, a ver Vamos a probar algo, right ¡Oh! Por jugarle al verga Si el Abu llegó y dijo ¡Ey, maita! Estoy en fin de hit Mira, aquí va a salir Por mí Porque tiene heavy ¡Toma, Abu! Te dije que venía por ti, bitch Bueno, vaya a salir otra vez Este güey A ver, vamos a ver Si funciona ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Toma, Abu! Mira, por aquí va a salir El claquercito ¡Toma, bitch! ¡Oh, lalito! ¡Oh! Entonces, me siento culpable Bueno, pues ya no uses El Jotun ¿Verdad? Mira, lo bueno es que Ya vamos ganando Y que tengo mucho amo De Jotun ¡Ja, ja, ja! Tengo siete balotas Del Jotun Y voy a seguir abusando De esta madre Como se debe, right ¡Oh! Oye, fue un double ¿Qué pedo? Un double Del sujeto que no iba a usar Jevilla ¡Oh! ¡Toma, Abu de shit! ¡Toma, Abu de shit! ¡Toma, clackercito de shit! ¡Stop! ¡Ja, ja, ja, ja! Abu de shit No traes nada Pues partidita empezada Que no tiene mucha ventaja ¿Verdad? Así que está bien Fíjense que Me está sorprendiendo O sea, nunca creí que fuera A hacer algo así Con una pistola ¿Verdad? Muy bien Brisbane ¿Ves lo que es De lo que es capaz Esta estupidez? ¡Ah, sí le hice daño! Y no me vio Muy bien A Boba Million Claro que no ¡Ay, güey! No, ya me amé ¡Oh! ¿Qué pedo? ¡Ah, es que este Joto Está agachado! ¡Toma, por marica! A ver, vamos a agarrarlo Por acá ¡Vamos! Muy bien Chingado Si mi teammate Le hubiera hecho algo Estúpido ¿Verdad? Estaría mejor Pero bueno ¡Cállese, perro! ¡Ay, quítate, cabrón! ¡Yey! ¡Ah! ¿What? ¿What? ¡Wey! ¡Se tarda mucho! ¿Qué te parece Si te hacemos Spawn Enfrente de una bobina De Warcliffe Y un tipo Que tiene una lanzagranada ¡Maba! ¡Oh! ¡Oh, ma, bitch! Mira, aquí podemos Hacer algo, yo creo ¿What? ¡Ah! ¡Chinga tu cola, Brisbane! No tengo idea Lo que sí sé Es que este güey Está a punto de Mamar Muy bien ¡Ay, no, 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 no Mátenlo antes de que me mate Por el amor de Dios ¡T-Bates! Mira, bueno, no me mato Bueno, dudes Muchísimas gracias Por acompañarme hasta el final Este, me sorprendió Me sorprendió Lo que podía hacer esta cosa Nunca creí que una pistola Podría hacer esto Honestamente Y bueno Qué bueno que me acompañaron Hasta el final Y espero verlos muy pronto ¡Cuídense mucho! ¡Bye!